Los departamentos de energía eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y redes de información y de automatización y control industrial de la Escuela Politécnica Nacional invitaron a investigadores, docentes, profesionales y estudiantes a presentar trabajos para las vigésimas terceras jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que se llevaron a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2010. En el nuevo edificio, relaciones con el medio externo de la Escuela Politécnica Nacional, con el objetivo de promocionar y difundir los trabajos científicos y técnicos desarrollados en nuestra institución, así como los desarrollados en otras universidades. El evento que contó con la participación de varias instituciones y de las principales autoridades del sector eléctrico y de telecomunicaciones de nuestro país, entre las principales autoridades presentes en el acto inaugural estuvieron Ingeniero Jaime Guerrero, Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ingeniero Gustavo Carrera, Delegado de Señor Ministro de Electricidad y Energías Renovables, Ingeniero Fabián Jaramillo, Superintendente de Telecomunicaciones, Ingeniero Marco Valencia, Delegado del Gerente General de CELEI-EP, Ingeniero Gabriel Arguello, Director Ejecutivo del SENACE, Ingeniera Claudia Otero, Directora Ejecutiva del CONELET. Toda la logística y recursos empleados en este evento tuvo el firme propósito de generar, asimilar y adaptar, transmitir y difundir, aplicar, transferir y gestionar el conocimiento científico y tecnológico para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país, como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. Aprovechando el marco de las jornadas en forma paralela, se presentaron los seminarios internacionales de televisión digital terrestre y desarrollo de contenidos en el Ecuador y tecnologías innovadoras en redes inteligentes Smart Grids. Los objetivos de estos seminarios fueron conocer la experiencia de otros países en cuanto a desarrollo de contenidos para TDT y propiciar entre los diferentes actores del país, universidad, gobierno y productores nacionales, la necesidad urgente de crear contenidos para formato digital en el primero y dar a conocer a las empresas y profesionales del área de ingeniería eléctrica las nuevas tecnologías en distribución de energía eléctrica. Para estos eventos se contó con la participación de expertos internacionales de Brasil, Argentina, Colombia, además intervenciones de expertos nacionales y funcionarios que están trabajando en estos temas en las instituciones públicas y privadas. La realización de estas jornadas ha sido posible gracias a la colaboración de autores de los diferentes trabajos, de los profesores y personal administrativo, la activa participación de las instituciones y empresas que confían en la Escuela Politécnica Nacional y finalmente al respaldo de las autoridades de la EPN.